El Duelo Equilibrado El Duelo Equilibrado Los primeros pases de combate siempre suelen ser medirse, tanquearse, hasta que el cansancio empieza a llegar y ahí empieza el combate de verdad. Vamos, pesca el otoño. Llegaron dos golpes y daños. Uno en la espalda con el leedor del escudo y otro en el torso del diario. Ha llegado otro golpe en el medio del torso. Le damos el silencio y el tiempo para que se sobrepongan. Público, pide previso para continuar. Le dais servicio para continuar. Alirio, puedes levantarte. Ha llegado otro golpe a Hermes. Ha llegado otro golpe a Hermes. ¡Vamos, Hermes! ¡Vamos, Hermes! ¡Levanta! ¡Vamos! Si os parezca una contradicción, os voy a pedir el silencio para el momento de recuperación que tiene. Cuando se levante es el momento de reconocérselo. Ahora, él tiene que estar con su sufrimiento. Os dije al principio... Ya estaba reventado. Vamos, la última, la última, la última. ¡Vale, tío! ¡Dale, dale! Ha llegado otro golpe. Está luchando por aguantar. No ha llegado a caer. Continuamos. Teo, de rightly wertos. ¡Vamos, tío! Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.